Hielo, hielo Esos son tus ojitos Como los ensayos Amigos Dani, los llanes Mis amores, milagristas, con cariño en Milano Italia Las chingas Fuerza Toneras Nueva, nueva Fuerza Azul Fuerza Azul Bedi, quipé Nelson Albano Producciones Fuerza Toni, Milano Italia, el sabor milagros Como dice Esos son tus ojitos Que ayer me miraban Me miraban Y esas con boquitas Que ayer me besaban Me besaban Ojalá mañana Me sigan mirando Ojalá mañana Me sigan asando Y ojalá mañana Me sigan asando Buena Cintia Ya vos Cintia Falta, falta, falta Buena Carlito de Tilda Mis amores Mis amores Mis amores, Cati Sí Sí Sigue, sigue Sigue gozando Sigue, sigue Enrico Buena Cintia Buena Cintia Buena Cintia Buena Cintia Busca un amor Busca una mujer Que me quiere a mí Que me hagan Que no me saquen la vuelta Que no me saquen la vuelta Eso no, no, no Eso no, no Que no me pongan los gachos Que no me pongan los gachos Eso no, no Eso no Mujeres así Para que quieran Mujeres así Para que quieran Para que quieran No se cargan Ovidamos los gachos Sigue, sigue, sigue gozando Sigue No les dan Chicos solteritas Chicos solteritas Arriba la mano Eso Solteritas en la calle Casados en la casa Buena Camino Cintia El Pequeño Mauricio Buena Ronald Parque Bolívar Fuerza Azul Buena Flor Parizón La reunión de los gimnasios No me canso 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 Porque no me da la gana Que levanten a la gana Muchos días Muchos días Muchos años Se lloran Por terra Y ahora ya No me interesa Poder irse Con cualquiera Que se pase Ahora con otro Mati Padrino Téo Padrino Arguita Si Buena Joshua ¡La, la, la! 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 ¡La, la, la!